¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando estén muy muy bien, se lo estoy pasando padre chingón y si no a echarle huevos amigos. Pues amigos, vamos a hacer un videíto más de aquí de las calles de los Reyes La Paz, que a muchos les gustan, muchos las piden, pues vamos a darle ¿no amigos? Miren, la calle 1 parece ser que empieza desde este ángulo, porque esta es la calle El Pino, o avenida El Pino, no sé muy bien. Miren, nada es para mostrarles, ahí dice avenida Pino, ahí está. Esta, hijo de no sé, pero aquí decía calle 1, aquí miren, calle 1. Empieza desde aquí, ahí decía calle 1, entonces desde aquí empieza, desde antes de entrar aquí a la cuchilla, empieza la calle 1 amigos. Vamos a hacer este videíto que, pues ya tiene años, un par de años, la verdad no estoy bien seguro, pero ya tiene bastante. Entonces pues, ojalá y todavía las personas, o la persona que lo pidió, pues lo vea, avenida Tlanepantla es esta. Ojalá y todavía estén suscritos, y si no, pues, pues ni hablar ¿no? Creo que ya estaba esta, miren, esta casota y hasta arriba tiene de, de asbesto las láminas. Hoy, hoy es sabadito amigos, sabadín, pues tuvimos chancecito de, de grabar hoy. Avenida Cambay amigos, así están las calles como verán, miren, cráteres. Hay aquí, hay aquí, una tiendonchis, va a ir esquivando baches, miren aquí, no manches que ahora, se ve, ah, pero tienen medidores modernos, o sea que ahí viven, miren que, es de noche, pues obvio, se debe ver feo ¿no? Espeche de tierra, ajá, el árbol ¿no? Ya todo seco, órale. Sí, ahí se ha echado el tejabano arriba. ¿Se quedó ahí, amigos? No, bueno, pues si no hay donde más, pues sí, no, obvio, pero ahí está muy descuidado. No sé, no es que no se podría ver qué hay. No se ve que hay más. Hay mucha planta ahí, no. ¿Quién sabe si viven ahí? Bueno, vamos a seguirle, amigos. Se ve tener braza esa casa. La tzuncita. Calle Iztapán. La avenida Iztapán es esta, amigos. Miren, aquí también está muy precario. Muy, muy humilde. Es que no se alcanza a ver para adentro si no grababa. Yo me caí a tierra en los ojos. Tenancingo, la calle Tenancingo, amigos. Pasamos, comemos. Mira, está chido. Mejor que el patín, ¿eh? Pues igual, ¿verdad? ¿Quién sabe? Creo que llega hasta allá. Hasta la panty, no creo, porque ya son orientes allá. Esta es la Lerma, ¿no? Esta es la calle Lerma, amigos. Aquí seguramente es continuación. Vamos a ver si vemos qué calle es. Pero si no, ahí se los pongo, amigos. Pero, sí, calle 1 todavía. Ahí dice. Y ya para allá es calle Oriente 19. Ya es Neza de aquel lado, amigos. Y aquí esta avenida o calle de los Reyes. Es donde termina. Entonces, pues, hasta aquí vamos a dejar este videíto, amigos. Y vamos a seguir con los videítos. Y, pues, a seguirle, amigos. Que estén muy bien. Nos estamos viendo muy pronto.